¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Arriba, arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! 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 Vamos, tírala, 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 listo, bien, super, bien amorcito, vamos, vamos, dale, dale, arriba, eso, super, me diste, me diste, bien. Quiero hacerme los días contigo, que pase un poquito en frío, que ese beso es un patín, vamos, quiero que rías conmigo bien fuerte, un puntito sin cuenta pendiente, decirnos al oído que somos rutinos y no cosa de suerte, Dale, 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 cosa de suerte, y si armamos melón, bailamos en la arena, bien, te pasito por la luna llena, ay, qué bonito fue eso de encontrarnos, que de tu mano todo va a andar bien, y si bañamos al tiempo, tú y yo nos perdemos, solo un ratito a cada momento, Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos, que de tu mano todo va a andar bien, oye, somos la historia que escribo en canciones, somos un cuadro pintado a colores, y en cada beso te siento tan cerca y con mil emociones, Sabes, somos destino y no cosa de suerte, y es que tú y yo nos hacemos más fuertes, imaginando este mundo contigo, todo es diferente, y si armamos melón, bailamos en la arena, bien, te pasito por la luna llena, Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos, que de tu mano todo va a andar bien, y si bañamos al tiempo, tú y yo nos perdemos, solo un ratito a cada momento, Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos, que de tu mano todo va a andar bien, todo va a andar bien, y si armamos maleta, bailamos en la arena, bien, te pasito por la luna llena, Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos, que de tu mano todo va a andar bien, y si engañamos al tiempo, tú y yo nos perdemos, solo un ratito a cada momento, Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos, que de tu mano todo va a andar bien, Ay, de la mano tú y yo, vamos tú y yo, de la mano tú y yo, ay, de la mano tú y yo, vamos tú y yo, de la mano tú y yo, Quiero, hacer melodías contigo, que pase de a poco este frío, y hacer desayuno pa' ti, y pa' mí.